Te gustaría darle un efecto de tocadiscos con poca potencia al audio de tus videos en un momento específico donde quieres que la música reduzca su velocidad como para dar un efecto de... Uy, ¿qué pasó aquí? Te enseño cómo hacerlo desde Adobe Premiere y utilizando Adobe Audition. Para ello, aquí tengo un video donde vamos a ver a unos boxeadores. Y en este momento, cuando el boxeador que se suponía iba ganando recibe un golpe que lo noquea, quiero que la música baje de tono. O sea, que se oiga como... Ya van a ver a qué me refiero. En todo caso, lo que yo quiero es que esta porción... Voy a hundir la tecla C para hacer un corte acá. Esta porción, más o menos hasta acá, tenga dicho efecto. Para ello, lo que haré será, como les digo, cortar esa porción. Y este pedazo lo voy a editar en Adobe Audition. Voy a darle clic derecho. Editar clip en Adobe Audition. Si por alguna razón no les sale habilitada esta opción, les voy a dejar un video donde explico cómo habilitarla. Lo encuentran aquí en estas tarjeticas que aparecen en la esquina. Pero bueno, vamos a darle clic ahí. Y como pueden ver, se va a abrir el Adobe Audition y lo único que hay que hacer es a esta porción, voy a darle doble clic para que se seleccione. Voy a ir a efectos. Y nos vamos a la opción de tiempo y tono y utilizamos esta opción, deformador de tono. Yo ya tengo seleccionado por defecto tocadiscos con poca potencia. Si en el caso de ustedes no lo tienen seleccionado, simplemente lo seleccionan y le dan en aplicar. Eso sería todo. Escuchen a qué me refiero con bajarle la velocidad o el tono a la canción. Ahora, ya habiendo aplicado el efecto, lo que haremos será dar archivo, guardar y podemos cerrar Adobe Audition. Hey, si has llegado hasta aquí, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más contenido como este. Aquí ahora, en Premiere, este pequeño fragmento del audio ya, digamos, tiene el efecto aplicado, pero como le redujimos la velocidad a la canción, significa que hay más de esa canción acá. Ahora, voy a mover esto hacia la derecha y voy a extender esto hasta donde dé, que en este caso fue solo hasta ahí. Y ya si yo deseo, lo puedo empatar con lo que continuaba de la canción, pero entonces va a ser una especie de como una montaña rusa, por lo cual, pues, simplemente me voy a deshacer del restante. Y vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, amigos, ese ha sido el video, un pequeño tutorial donde quise enseñarles este efecto, tal vez lo pueden utilizar en sus videos, espero que así sea y que les sirva. Les voy a dejar aquí más tutoriales para que sigan aprendiendo sobre Premiere Pro. Y nada, eso es todo, nos vemos en el próximo video. ¿Te ha pasado que tratas de arrojar o importar un motion graphic a la línea de tiempo en Premiere y te sale el error a known error while loading the motion graphic template o error desconocido